Para fotografiáramos necesitamos un amigo que tenga todo el material, focos con luz de relleno y luz directa, una tela negra, una cámara reflex, un Buda que sujete el incienso y otro amigo que amenice la sesión. ¡Hola amigos! Vamos a ver cómo montar vuestro propio estudio barato y eficaz. Bueno, a ver, esto no me lo saques. Vamos a colocar los dos flashes y vamos a utilizar la luz de modelaje para ver cómo va a quedar el resultado final. Para ello, encendemos la luz de modelaje, apuntamos el flash y comprobamos cómo queda la iluminación. No se puede poner el flash desde frente como antes porque refleja. ¡Reflanta! Entonces, le ponemos pa' aquí, pa' atrás, le damos aquí, le relleno ese y le dices pa' atrás. Me he pillado un huevo con la cremallera. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.